Doctor, buenas tardes. Soy Vixa Laquel de Oxapampa. Quería contarle mi testimonio. Hace unos días yo estaba mal, tenía las amigdalas inflamadas, con mucho dolor, supuración y no podía descansar. Y fue como cinco días que estaba mal, pero no había tomado ningún medicamento ni nada. Entonces lo llamé a usted, Pastor, y recibí la oración de sanidad. Y durante la oración también le pedí a Dios que me ayude a fortalecerme, porque andaba con mucho desánimo en mi vida espiritual. Quería que Él me ayudase de alguna forma. Y después de la oración, pues en la noche pude descansar mejor. Y sentí que fue como una reconciliación también, una paz, una tranquilidad que me dio. A la mañana siguiente ya no tenía la inflamación de las amigdalas, que me sorprendió. Y para la tarde ya no tenía molestias. Y han pasado los días, tampoco me molesta. Y también de forma espiritual y emocional. Me dio mucha paz, mucha tranquilidad, porque no podía dormir. Tenía mucho insomnio por las noches. Pero creo que era por el desánimo y porque no estaba buscando de Dios todo el tiempo. Pues desde ahí siento que tengo una paz y también puedo testificar que me he sanado porque no tomé medicamentos y me sané. Y espero que pueda yo guardar las palabras de Dios en mi corazón para poder aplicarlas en mi vida todo el tiempo y tenerlas presente y que pueda fortalecerme para seguir creciendo espiritualmente. Muchas gracias, Pastor. Le agradezco por todo, por también instruirnos sobre la palabra. Y gracias, gracias. Me siento bendecida. Saludos.